Hola, mi nombre es Ramiro Aurea Hernández, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Municipalista de Buenos Ciudadanos. Ramiro, el Partido Municipalista Baja California, ¿hay otro a nivel nacional? No, me gustaría que hubiera otro, pero somos los únicos, no hay copia. Estamos hablando de un partido único. Local. Único. Único. En la pelea, en estas elecciones próximas para diputados locales y alcaldes de Baja California. Así es. ¿Por qué, señor? ¿Por qué el Municipalista? ¿Cómo surge este? Bueno, el Municipalista, el Partido Municipalista tiene varias razones por las cuales surge. Estamos en clara oposición, en total desacuerdo con las imposiciones que tienen los demás partidos políticos. Y me refiero a todo. Señor, es decir, tan desacuerdo, ¿han invitado entonces o no han invitado a gente de otros partidos políticos a que se unan a ustedes? ¿O son gente de colonia, como me decía usted, fuera de cámara, como usted, gente raza? Bueno, en este sentido, desde que nosotros iniciamos la construcción de este proyecto político, hemos invitado a todo el mundo. Y por ahí se nos han invitado a todo el partido político, yo sostengo que dentro del mismo PRI, que es el partido que yo critico, he criticado toda mi vida. No dudo que haya militantes o simpatizantes. Bueno, no podemos descalificar a todos los PRI. ¿Y se van porque no les hacen caso? Se van por muchas razones. Yo creo que, yo he dicho una cosa. Puedes estar en el Partido Revolucionario Institucional o en el PAN por dos razones. Una, porque tienes intereses personales, porque están apoyando, y la otra, por ignorancia. Entonces, los que estén por ignorancia, sean bienvenidos para el Partido Municipalista, porque no saben qué es lo que hacen, como dijo alguna vez un gran señor. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, ¿ya están cubiertas todas las instancias para diputados federales, los 17 cargos para competir por un curul ante otros partidos y las 5 alcaldías? Son 17 los distritos locales, son diputados locales los que se están disputando en este momento, en este proceso electoral, y las 5 alcaldías. Entonces, la única que no tenemos cubierta, gracias al trabajo propio del Instituto Estatal Electoral, es el del municipio de Ensenada, que curiosamente es el bastión más importante del proyecto municipalista, sin, obviamente, descalificar, sin menospreciar a los demás municipios que también tienen su presencia fuerte. Pero es el corazón. Ensenada es la cuna del proyecto municipalista y, obviamente, es el municipio donde estamos, entre comillas, pues, más identificados con este proyecto, donde el gobierno nos tiene ubicados como la gente que hay que estar bloqueada. Uno de los aspectos interesantes que me está diciendo usted es el hecho de que están preocupados algunas autoridades por la presencia de ustedes. Claro, tan preocupados que el día que nos registramos en la ciudad de Ensenada, la verdad es que el contingente fue muy numeroso, a pesar de estar lloviendo. Fue una caravana, la más grande de todos los partidos, superando a los partidos, entre comillas, grandotes, los superamos, en presencia, con esa efervescencia que tiene la gente. Y, ¿cuál es la campaña que traemos, la manta que llevamos al frente? Ramiro Orea. El terror, el azote, los funcionarios corruptos. ¿Por qué lo dice? Pruebas contundentes de que ha actuado, que ha actuado. Claro, claro. ¿Tiene algún ejemplo que decirnos? Ahí está Pelayo, tres años atrás, lo pusimos pata para arriba, fuimos los únicos que tuvimos el valor civil de enfrentarnos a Pelayo. Una consta de que nosotros, su servidor, en más de una ocasión fuimos bañados en sangre, golpeados, encarcelados por Pelayo. Mi hijo fue otro, y ya habíamos varios líderes que sufrimos el peso de la ley de Pelayo. Estamos hablando que sí hay violencia política y violencia mafiosa por parte de autoridades, o que fueron autoridades, que finalmente es gobierno, ¿no? Claro. Señor, otros aspectos interesantes, veo que hay gente nueva. Esto implica que podríamos decir que no es gente maleada dentro de la política. Vaga la redundancia, ¿es política de ustedes traer este tipo de gente? Claro, claro. Nosotros somos un proyecto nuevo y obviamente queremos caras nuevas. Si nosotros nos topamos con algún político diente de sable que quiera sorprendernos, no lo va a conseguir. Y en dado caso de que entrara, nosotros como proyecto político seremos muy duros, seremos muy críticos, primero hacia adentro. Todos nuestros candidatos tienen que entender que si llegan a ocupar una posición, una posición dentro del cabildo, dentro del Congreso, se deben a todo un pueblo que los apoya. No se mandan solos, no son jefes. O sea, van a levantar la mano por convicción, no por compromiso económico, que regularmente lo hacen los diputados, ¿no? Claro, nuestros diputados y regidores, sin duda tendrán que consultar en primera instancia a los municipales, en primera instancia. Y en segunda instancia a toda esa población que vote por nosotros, porque no se mandan solos. Aquí no llegan por su linda cara, aquí llegan porque hay el esfuerzo de todo un equipo.